Se escribe Bleu, pero se pronuncia Blue. Blue, Angel Blue. Ok, ahí les da, ahí está. Resuelta la duda para todos los fans que preguntaban. Oye, mi search, pero sí pregúntale primero sobre cómo se maneja la pronunciación, porque en algunos países lo manejan como Bleu, en algunas entrevistas como Blue, pero qué bueno, ya aclarado ese punto, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, aquí nos conectamos todo energéticamente hablando cosas íntimas. Que nos pusiste la piel chinita. Gracias. Nos pusiste la piel chinita. Una de las primeras preguntas que yo quiero hacerte es sobre todo, ¿qué es lo que quieres transmitir con tus canciones? Y mira, arrancaste, pero, o sea, me contestaste la pregunta con esta historia. ¿Nos puedes platicar un poquito primero cómo surge tu amor por la música? Uf, desde niña me encanta la música. Desde los cuatro años estoy bailando reggaetón, ¿no? No debería de estar bailando a esa edad, pero sí. Y no sé, como que cuando me mudé a los Estados Unidos siempre tuve ese amor por el reggaetón, por el Latin Pop, y mi sonido es más mezclado con el American Pop y ese sonido que escuchamos hoy en día. Ahorita estoy trabajando con Saga White Black y me ha ayudado a encontrar un nuevo sonido. Y, no sé, quiero que la gente a través de mi música ría, llore, berree, lo que sea. Pero yo siempre hago mi letra para que la gente sienta algo. No quiero componer por componer. ¿A los cuántos años te mudaste a Miami? A los cuatro. A los cuatro. Estabas muy chiquita, eres de Valledupar, de una tierra increíble, del vallenato como tal ahí en Colombia y aparte exponentes increíbles. Sí, aprendí el español como lenguaje secundario. Soy speak my English, Spanish, pienso en inglés, y parlo un poco de italiano. Ok, ok. ¿Y cómo surge esta mezcla de tu nombre artístico como tal en la música? Angel, muchos no saben, pero mi tata de abuela se llamaba Ángela, mi mamá me iba a llamar Ángela. Ok. Se imaginan. Y mi nombre verdadero es María después de la Virgencita. Y, no sé, cuando estuvimos ahí que yo le conté a mis papás que yo quería ser cantante, yo dije, tengo que dedicarle un nombre a Dios, porque gracias a Dios es que voy a hacer esta carrera. Y gracias a Dios, en el nombre de él y la Virgen voy a seguir adelante. Entonces, Angel. Angel, no sé qué le íbamos a colocar y mi papá dijo, ¿por qué no le pones azul, blue, en inglés porque te gusta el azul? Yo dije, dale, pero lo voy a escribir en francés para darle un toque único. Ah, ya ven, ahí está. Ahí está la explicación. Y a todo esto también, una mujer también con muchas bases de familia que vienes muy bien cubijada por tu mami hermosa que también te acompaña en la entrevista y que sabemos que también te ha apoyado en esta carrera, al igual que toda tu familia. Eres una mujer con valores, pero también con la fe muy arraigada. Estás de visita en México y te vimos muy contenta por ahí en la Basílica de Guadalupe. Oh, my God. ¿Qué te pareció? Esta es mi segunda vez allá. La última vez hice una promesa para estar aquí de gira con ustedes. Wow. Y quizás en una presentación y todo se ha dado gracias a Dios y a la Virgen, obviamente. Entonces, yo creo que todo lo que me ha pasado en mi vida con mi carrera me ha ayudado a aferrar más a Dios y a mi fe en la Virgencita y todo eso. Yo creo que gracias a los bajos que he tenido en esta carrera, porque esta carrera no es fácil, si lo estás haciendo por plata, mi amor. Dios mío, vas a sufrir. Tienes que hacerlo porque es tu pasión en tu vida, porque encuentras otro propósito más allá de los premios del ego artístico, que es conectar al público, sanar al público con tu música. Y yo cada vez que recientemente cuando me dieron unas buenas noticias, yo comencé a llorar de gratitud, ni siquiera por ego artístico, y como que sí me lo merezco, y como que gracias a Dios, porque cada vez le pido que me ayude a que no se me suba todo a la cabeza, porque es uno de mis gran miedos. Creo que todos tenemos un miedo de ser como el lado oscuro que tenemos todos nosotros, el yin y el yang. Entonces, eso me ayuda bastante a ser agradecida. Primero, saber que lo que yo tengo, porque tengo un pacto con Dios, el día que yo cambie o se me suba todo, quítame todo. Pero siempre tendrás amigos cercanos, familia que también te va a ubicar. Creo que además, además de demostrar también con estas palabras que eres una mujer de fe, hace algunos años te vieron en entrevista donde tú, pues vaya, lo ponías muy claro con quién te gustaría tener colaboraciones importantes, mucho antes de que saliera lo de Silvestre Dangon. y ya lo mencionabas, ya lo ponías ahí, lo declarabas, y bueno, fue un acto de fe también, ¿no? que te llevó. Sí, yo vengo ahorita a manifestar Cristian Nodal. Ok, venga, y nos vas a invitar, será la primicia también. Obvio, obvio, oh Dios mío, yo me muero, mi abuelita, ¿cuándo vas a hacer algo con el Nodal? Él no sabe su primer nombre, solo el Nodal. El Nodal, yo te saco una, cuando Dios lo quiera, y sí. Pues lo tienes ahí ya declarado, ¿no? Ya por fe también, y bueno, seguramente sucederá en algún momento de la vida, seguro en el mejor momento le darás esta sorpresa a Tobito, también por ahora, a los fans, también los ha sorprendido con una canción que prácticamente después de una mala experiencia surgió, ¿no? Dentro de todo lo malo, lo mejor fue una canción que se llama Tírate al piso, ¿cómo surge toda esta rola? Alguien se rivaló en la frente de mí, entonces yo empecé a joderle la vida, por decir, y como que Le tiraste un poco de ahí. Sí, como que, hey, tírate, tírate al piso, no pensando que iba a ser algo importante, pero alguien me dijo, grábamelo, te lo voy a enviar, me puse en el estudio, grabé la primera parte, si te daré la vuelta, tírate al piso, agarra tu pareja y tírate al piso, quería que la letra fuera muy inclusiva con mis fans en esa parte, y después llegué al segundo verso, porque yo voy escuchando el track y voy haciendo la melodía y componiendo a la misma vez, y yo dije, tengo que sacar todo esto de lo que estoy sintiendo acá adentro, porque hay gente que solo me escribe por el chisme que ve, hay gente que yo sé que no tienen las mejores intenciones, porque me han dicho mucha gente, ojo con esta persona, que yo sé que es tu amigo a tu amiga de hace rato, pero te tiene un poco de envidia. Lo dijiste hace un momento, esto de la fama también no es nada fácil, que te ubique en la exposición en redes sociales, te tocó también una generación donde prácticamente todo lo que sube es estar ahí tus fans, tanto los haters y los que te aman y te adoran. ¿Cómo manejas toda esta situación y esta dualidad? Yo creo que antes me dolía bastante, obviamente comencé a los 19 años y ahorita yo sé quién soy y yo sé que todos no van a conectarse con mi música y es ok, pero lo que yo también he aplicado en mi vida porque yo no soy perfecta, yo he cometido muchos errores, eso lo sé, que lo que tú llevas por dentro, como tú te amas a ti misma, como tú te trates a ti misma, es un reflejo de cómo trates a otra persona, entonces gracias a mis haters por sacar tiempo de su horario para mandarme ese tipo de comentarios, pero yo sé que las frustraciones no son conmigo, son con lo que ellos llevan por ellos en su vida personal y lo quieren sacar conmigo. Pero acá en México seguro te has encontrado a mucha gente cariñosa que te ha externado su amor, su cariño. Incluso estábamos hablando que gente tan servicial, que gente con modales. Todo es por favor y gracias, claro que sí, adelante. ¿Cómo te ha tocado esta experiencia? Oh my God, no, siempre me ha encantado venir acá y esta vez como que como no tenemos lugar para estar, no tenemos tiempo para estar en un lugar, pero el servicio es como que ¿qué quieres acá? ¿Quieres que traiga esto? Sin uno pedirle nada. Es que tu abuelito nos dijo trátenmela como una reina y así te tratamos aquí en México, ¿no? Y esperemos que te guste la gastronomía, que te guste la gente, los colores de gastronomía, ¿qué es lo que más te gusta? La carne. ¿La carne? ¿El taquito? El taquito, el taquito, cualquier cosa, taquitos. Taquitos, agua de horchata, te vimos entrándole sabrosa con este calor. Es mi primera vez probándola. ¿Y qué tal? Me la tomé de una. Te vas a llevar la receta. Obvio. Sí, ya sabes cómo prepararla. Aquí tengo expertos. No, no tengo. ¿Qué tienes? Miran es experta preparando agua de horchata, agua de jamaica y lo que se tomó. Agua de jamaica. Eso, está muy fresca también, por cierto. Obvio, es muy buena. Adoro el agua de jamaica, en serio, hace rato que no. Creo que rentamos una casita acá para el cumpleaños de mi abuelita y estas señoras nos sirvieron un agua de jamaica tan deliciosa. Es que lo hacemos con el corazón. Con el corazón. Yo siempre digo, la comida no te falla, el que te falla es el que la hace, si no le mete el amor y el sazón que tiene que, tú sabes. Ahí está todo el truco y tú le metes, pero sazón, le metes también cariño y amor a tu música. Sí. Y bueno, aquí en México, ¿cuáles son los planes? ¿Qué vas a hacer por acá? Voy a ir al Pride Parade. ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo es eso? El sábado. Este sábado, y a fin de semana. El sábado. Mi primera Pride Parade. Estoy muy feliz por poder apoyar a esa comunidad y aportar mi granito de arena para, no sé, mostrar mi apoyo y darle una voz a todos ellos. Y también vamos a tener otros medios. Después de eso vamos a viajar a Bogotá, a Argentina, a Miami, a New York. Viene mucho trabajo, gracias a Dios. ¿Nos regalas un poquito de tu música? Algo vocal aquí en la cabina de hoy. ¿Qué quieres? Dime. Mira, tírate al piso, me gusta, pero es como algo arriesgado, ¿no? Me vas a poner a bailar aquí, algo más relajadito, algo tranquilo. ¿Qué tenemos que relajadito? ¿Qué tenemos que relajar? No me busques más de Silvestre Dangón, diría yo. Esa me gusta, con Silvestre Dangón también. Ok. Vete de mi vida y no me busques más. Me voy o te vas. Ya nos dimos más de una oportunidad. Tú no vas a cambiar. Vete de mi vida y no me busques más. Me voy o te vas. Ya nos dimos más de una oportunidad. Tú no vas a cambiar. Venga, qué belleza. Oye, gracias por estar con nosotros aquí en la cabina de hoy, ¿eh? De verdad, por abrirte también porque, bueno, para la gente que no pudo estar en la previa de la entrevista porque hay cosas que todavía no pueden salir. Sí. Te agradecemos mucho por abrir tu corazón también y por demostrarnos que detrás de esta chica de una trayectoria que va arrancando pero ya con colaboraciones importantes de una mujer sensible. Ay, Aries de nacimiento. Aries, me tiene mi signo y todo. No hombre, por favor, es que yo también soy Aries. No te creo. Aries nos conocemos. Es un placer, es un placer. Un placer, un placer. Pero bueno, una mujer muy sensible también y que bueno, tienes una carrera por delante y que estaremos ahí para apoyarte también aquí en hoy porque es tu casa. Sí, no, todos esos son los principios de mi mamá. Esa fe que está ahí. No hombre, una belleza, una belleza también. Una belleza, no, nos jugamos así, tenemos el humor muy oscuro. Cuando decimos, oye fe que está bonito. Es una belleza tu mami. Oye, pero qué gusto tenerte aquí en la cabina de Oye y bueno, pues lo que se viene seguramente van a ser grandes colaboraciones. Ya lo pusiste ahí, lo tienes declarado también y bueno, pues mi querido Nodal, no te tardes, porque aquí también seguramente al rato saldrá más colaboraciones también. Oye, pues te mando todas las bendiciones también de parte de toda la gente de Oye 89.7 y te seguimos en redes como Ángel Belarga L.E.U. Angel Blue. De entrada sigan pidiendo tírate al piso, que está bueno para el perreque intenso, me gusta. Gracias. Me gusta la canción. ¿Sabes bailar vallenato? Me enseñó mi bailarina, sí. ¿Sabes que yo sé bailar reggaetón, bachata, más no sabía cómo bailar el vallenato cuando yo le dije así, me abrió los ojos, así. ¿Cómo? Yo estaba también así un poco, pero yo no sé bailar nada, entonces no te puedo juzgar ante eso, pero qué bueno. Pero seguro nos enseñarás también algunos pasos o aprender. Dale, dale, dale. Tienen que venir a un show mío porque hago ese pasito y no me busques más bien chévere. Eso nos encanta. Bien padre. Bien padre. Está increíble. Qué chido, qué cool. Qué chido. Oye, gracias por estar con nosotros aquí en Oye y bueno, pues nada, nosotros seguimos con mucho más. Recuerda, en esto que es OyeDigital.mx, mi querida Angel Blue. Con nosotros, este es Oye89.7, Lo Masto. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!